Buenas, 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 bienvenidos un día más al canal Viajando al Sol, pero no estamos viajando porque estamos en cuarentena, así que es Cocinando al Sol. Hoy vamos a hacer, hoy les traigo una propuesta para hacer milanesa de berenjena, ¿sí? Bueno, no hay muchos, yo los voy a ir guiando, ¿sí? ¿Cómo las hago yo? Miren qué hermosa berenjena y qué tamaño, ¿sí? Con esta comen cuatro personas, porque salen muchas, ¿sí? Y bueno, comenzamos, cortamos en láminas, no muy gruesas, porque si no después cuesta que se hagan bien, parejitas, para que no queden crudas, se cortan más o menos así, de este de este grosor, entonces se cocinan parejo, ¿sí? Para la gente que no sabe, la berenjena, este... Si pasa un rato largo fuera, se entra a oxidar, se entra a poner negra. Bueno, yo acá tengo, para romper los huevos, rompo dos huevitos. ¿Dónde está el otro? ¿Se me escapó el otro huevo? Acá está. Los huevitos. Para las personas que la quieran dejar de un día para el otro, las pueden frizar. Así no se les pone el negra. Les pueden poner un poquito de limón. Yo le pongo leche a todo, tanto las milanesas de... de berenjena, las milanesas de pollo, las milanesas de carne. Siempre le pongo leche. Yo soy muy condimentera, a mí me gusta condimentar todo. Así que, bueno, le ponemos acá los condimentitos. Que utilizo siempre. Para darle sabor. En este caso, como no tengo provenzal disecado, lo tengo en polvo. Que es esto. Le pongo griega, ¿no? Y le pongo pimienta. ¿Se acuerdan? Bueno, que les dije que acá adentro tengo un mix de pimientos rojo, rosa, negra, verde, blanca. Y hay otros. No sé si se alcanza a apreciar ahí. La luz lo tapa ahí. Ese es una bolita de pimienta. Acá hay otro. Pero es una pimienta que no sé cuál es. ¿Por qué es grande? Es fácil esto. Rápido. Sencillo. Rico. Para la gente que le gusta comer vegetales y esas cosas, está buena. Me gusta también lanzar las milanesas de calabaza. Yo las milanesas de calabaza las dejo 24 horas en leche. Remojadas. Entonces, a la hora de empanarlas, no lleva tanta cocción porque la leche la blanda. Bueno, y ahí vamos metiendo en huevo como si fuera una milanesa normal, ¿sí? Metemos las berenjeritas. Alta milanesa. No, Jotay. No, milanesa. Y bueno, y esto lo dejamos reposar un ratito, ¿sí? Un consejo para todas las mamás o chicas que les gusta cocinar, para que no se les mueva la tabla, ¿sí? Acá, ¿ves? No le estoy haciendo presión ni nada. Yo siempre le pongo un trapo húmedo, ¿sí? Abajo. Entonces, hace que esto no resbale a la hora de cortar cualquier material, tanto carne o vegetales, para que no te puedas llegar a cortar la mano un dedo. Entonces, ¿qué haces? Pones el trapo, una rejilla, la pones abajo, entonces hace que esto no se mueva. Y evitamos los cortes de los dedos. Acá tengo avena extra fina y tengo pan rallado, así que voy a mezclar un poquito para que salga un poquito de crunch. Tiene una tapita ahí. También tengo extra ahí. Sí, viene bien selladito, ¿sí? Es avena extra fina. Entonces, se va a mezclar. La avena, esta. Parece pan rallado. Entonces, se va a mezclar con el pan rallado, que es el mismo grosor, digamos, que tiene. Un poquito más finito. Pero no hay tanta diferencia de uno con el otro. Una experiencia nueva. Hay que probar, chicas. Chicas y chicos, hay que probar. La receta no es seguirla, sino hacerse la propia. Entonces, vos podés cambiar algún que otro ingrediente que te guste. Y eso lo haces propia. Es una receta tuya. Yo tengo un fichero con un montón de recetas. Con un montón de recetas mías. Yo trabajé mucho tiempo en gastronomía. Mucho, mucho tiempo. A mí me gusta cocinar. Me encanta la cocina. Y me gusta innovar también. Así que. Y bueno. Ponemos acá. Temperamos como si fuera una milanesita. A ver. Ustedes se estarán preguntando. No le puse sal. No. No le puse sal. ¿Por qué no le puse sal? Porque los condimentos que utilizo. Son de esta marca conocida. De caldos. Entonces. Ya viene con esa sal. Así que no hace falta. Ponerlo un extra. ¿Ven cómo queda? Una chancleta. Requisada. No sé. Hay que darse mañas. Cocinar con lo que uno tiene. En la casa. Sin hacerse problema. Para salir del paso. Esto está espectacular. Y para la gente que tiene chicos. Y quiere incorporarle. Quiere incorporarle vegetales. Que quiera que empiecen a comer vegetales. Esta es una de las maneras también. Porque se las camuflas. Lo que sí. Les recomiendo. Hacerlas al horno. ¿Por qué? Porque. Lo que tiene la. La berenjena. Es que. Es acorchada. ¿Sí? Parece un corchito. Cuando está cruda. Entonces. Si vos la pones. A freír. Se va. Se va a absorber. Mucha. 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 Aceite. Entonces. Te van a quedar. Muy aceitosas. Entonces. Con un poquitito. Con un poquitito. De. De. Aceite. En una placa. Y al horno. Quedan. Iguales. Pero. Más sana. Mucho más sana. Y al horno. Y al horno. Y al horno. Aceite. A la placa. Y vamos a elegir. Las más grandecitas. ¿No? Entonces. Aquí tenemos. Estas rinden un montón. Yo hago esto. Porque acá. Se come señores. Esta la dejamos acá. Esta la ponemos acá. Igual. Esto sobra. Y a la noche. También le entra. Al señor que me acompaña. ¿No? Y bueno. Después les muestro. Cómo queda. Acá. Comen. Tres. También cuatro. Con la cantidad que sacamos. Que tenemos ahí. Podemos hacer otra placa. Pero estas las voy a frisar. Bueno. Y acá está. Nuestro plato terminado. ¿Sí? Las milagrositas recién salidas. Y acá. Acá. Nuestro platito. Con nuestro puré. Mixto de calabaza y papa. Yo le suelo poner. Un poquito de. Queso por salud. Y nada. Fácil. Económico. Sencillo. Vieron que con una berenjena. Sacamos un montón de milanesas. Así que. Así que. Bueno. A comer. Se ha dicho. Buen apetite. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 ¡Fala, papa!